hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal AR Bricolaje bueno el día de hoy vamos a ver cómo se hace este accesorio para router y aprovechando que hice el accesorio hice esta charola para que vieran cómo se ocupa ahora este accesorio no únicamente te va a servir para hacer charolas o sea de hecho te va a servir para hacer rebajes en donde la base de tu router no te dé el ancho suficiente para poderlo ocupar si te das cuenta en esta charola para poder hacer el rebaje de aquí en medio tiene que ir recargado en esta parte de arriba para ir rebajando pero aquí en el centro ya no me da el ancho necesario entonces ya no puedo hacer este rebaje para eso sirve este tipo de accesorios o sea pones tu router y ya que está tu router pones lo que vas a rebajar y como se detiene de las orillas vas a poder hacer perfectamente bien tu rebaje este sin ninguna dificultad ok ahora yo hice esta charola para hacerlo como ejemplo pero realmente te puede servir para hacer ensambles para hacer uniones para hacer muebles charolas o sea lo que tú quieras o sea realmente este accesorio es bastante útil ya cuando te empiezas a meter a hacer trabajos con router ok entonces para empezar vamos a necesitar vamos a necesitar un mdf o una tabla este mide 40 centímetros por 17 y tiene 15 este milímetros de espesor ok ahora tú lo puedes hacer de las medidas que tú quieras yo lo hice de estas medidas sale lo primero que vamos a hacer es ubicar la base del router en el centro y marcar con lápiz todo el contorno y lo vamos a empezar a recortar primero utilizando una broca de corte recto para rebajar 10 milímetros y que esta parte nos quede de 5 milímetros de espesor bueno ya tenemos aquí rebajado ya marqué aquí con lápiz lo que vamos a quitar de aquí en medio lo vamos a hacer con la caladora y con la ayuda del taladro esta es una broca de 3 octavos de pulgada vamos a agujerar las cuatro esquinas bueno ya tenemos recortada aquí la base y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí esto y si quieren para un poquito de más seguridad pueden usar una tablita como esta esta tabla tiene 17 centímetros 2 centímetros y de espesor tiene 7 milímetros si quieren lo pueden poner acá estos son dos tornillos de media pulgada y si se dan cuenta voy a abrazar esta parte de la base para que al momento de estar trabajando no se vaya a botar hacia arriba el router o vaya a brincar entonces con esto ya lo aseguramos bien para poder trabajar bueno ahora este ya le quité la base del router ahora lo que vamos a hacer es recortar esta parte para poder tener un poquito de más visibilidad a la hora de trabajar aquí ya le hice unos hoyos con el taladro para que sea más fácil el corte bueno amigos y ya finalmente así es como queda nuestro accesorio digo no es el accesorio que todo méxico está esperando pero es bastante útil y ahorita lo vamos a poner a funcionar aquí abajo yo ya tengo con la prensa un este sobrante de madera que tenía yo inclusive está medio curvo no lo quise enderezar o sea obviamente con el cepillo lo podemos enderezar pero yo lo quise dejar así ya lo puse acá y le puse esta plantilla de mdf aquí arriba para que ahorita ocupemos nuestro accesorio y y y y y y y y y con la broca de corte recto ya rebajamos lo más que pudimos ahorita voy a ocupar una broca de media caña con valero para este igualar el tamaño del molde y que aquí abajo nos quede curvo ok bueno como pudieron ver sin la ayuda de este accesorio nos hubiera costado un poquito de más trabajo porque al momento de estar aquí en la mitad tendremos que ser muy precisos para presionar aquí el router y que no se nos moviera es más ni siquiera llega entonces este para poder hacer esta parte ocupamos este accesorio y obviamente con esto ya podemos facilitarnos el trabajo de aquí en medio bueno ahora le voy a dar el acabado con esta vaselina y ya así es como queda no sé si se alcanza a ver el brillo ahí en el video y